Hola amigos, hoy les voy a compartir un truquito para que pueda preparar unos huevitos pochados pero fácil en un cucharón. Bueno, para empezar necesitaremos agua bien caliente, un cucharón también caliente, pero el cucharón tiene que estar completamente seco. Le pondremos un poquito de aceite y cubriremos con este aceite toda el área del cucharón sin que entre nada de agua. Cuando el cucharón esté bien caliente, acá vamos a tomar un huevo, un huevo pequeño que entre aquí para que luego no se le derrame, no se le dañe. Pero recuerden, el cucharón tiene que calentarse bien. Luego pondremos el huevo aquí y acá tenemos que tener paciencia. Vamos a poner el cucharón en el agua sin que le entre agua dentro y contaremos por reloj unos 3 minutos. En 3 minutos, con mucha paciencia, la clara se va a poner bien, bien blanquita y no tiene que meterlo o sumergirlo hasta que usted haya calculado unos 3 minutos. Si usted intenta meter acá el huevo en este punto, bueno, se le va a dañar, se le va a regar todo. Entonces tiene que contar 3 minutos para que le salga bien o calcular que arriba haya una capita como cocida para que cuando usted meta el cucharón en el agua no se le dañe. Tenga paciencia. Si usted sigue los pasos, le va a quedar un huevo bonito y no se le va a dañar. Acá tampoco le va a quedar crudo. Recuerden que los huevos cochados tienen que quedar con la yema súper suavecita. De pronto a usted le gusta más cocinadita, pero la yema tiene que quedar suave. En 3 minutos no va a cocinarse. Miren, acá yo le estoy moviendo y ya cumplió 3 minutos. Ahora sí lo vamos a sumergir con mucho cuidado en el agua y acá solo vamos a dejar 10 segundos. Noten que no se dañó, está muy, muy bonito. Contamos 10 segundos y con una espátula de goma o así de silicón vamos a desprenderlo para que se cocine bonito dentro del agua. Así, miren. Acá solo contamos 3 o 4 segundos y con un cucharón asimismo para que se escurra lo vamos a retirar. Noten que quedó hermoso, pero tiene que tener mucha, mucha paciencia. Bueno, esto se hace en menos de 4 minutos. Y lo tenemos listo para cualquier hora del día. Miren que quedó muy, muy bonito, pero vamos a revisar cómo nos quedó la yema. Tiene que quedar, como les dije, suave. Si a usted de pronto le gusta un poquito menos suave, pero esta receta es así como aquí. ¡Qué belleza, amigos! Así tiene que quedar la yema. Puede hacerla un poquito más durita, pero acá hemos dejado, recuerden, 3 minutos con el cucharón y luego 10 segundos dentro del agua, 5 segundos hasta que se cubra total. El huevo no tardó ni 4 minutos dentro del agua. Bueno, amigos, espero y les sirva este truquito para preparar unos huevos pochados hermosos. ¡Hasta pronto!